plantear un tema chiquillos yo hace un tiempo les conté pero primero el titular mira moria kazan responde a las críticas por usar bikini a los 76 años la libertad pasa por elegirse siempre a mí este tema en cuanto que es pega como anillo mira estas las fotos de moria kazan avista le dicen tapese señora roba moria kazan ubíquese como lo que es una mujer mayor mira el problema está constante abuelita a la concha la lola pero papi es a la moria kazan en serio no 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 es la patente del camión que la atropelló no no pero esa no puede ser pero no hay gente hoy día en los medios eso no es ningún problema lo que pasa es que en chile la criticamos pero eso en otros países lo más normal argentino también se agarró la cresta a donde yo tengo una opinión bastante personal y esto va bien en serio yo la imagen que tengo de ella es como la susana jiménez siendo la susana jiménez extraordinariamente mejor que ella de todas maneras más delicada un poco más fina etcétera a ver yo encuentro que la libertad fantástica y fantástico tal vez nosotros los latinoamericanos no 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 nos vemos bien así o sea a mí no se me hace un cuerpo así al aire yo sé que una estupidez yo sé que es una huevada porque de europa la gente le da lo mismo a mí me ha pasado brasil que me encanta y Gracias. 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 No tengo problemas de suciedad, nosotros tenemos un problema que nos fijamos en todo. Sí. Los chilenos somos así, somos soñadores en menosose, ¡ah! con el aguatorre! ¡Ah! las flacas no tienen ni un brillo no tienen ni eso no Tan체 dejo reconocer que las señoras se ven y yo, cuando voy por toda mi playita y al frente de mi casa, de repente llegan unas argentinas y unas chilenas también con unos traje baños entero preciosos... Precios. ...se ven elegantísimas... ...es bonitas... Pero lo más curioso es que esto pasa en Argentina. No, le sacaron la cresta. ¿Quién le sacó la foto? Una mala leche. ¿Cachai? Porque nos falta la mina mala leche. Nosotros nos criticamos, pero el argentino que uno dice puede ser mucho más tolerante, qué sé yo, es la misma historia. ¿Qué dice al respecto de esa foto? No sé cuál fue... Mauro, ¿qué declaró Moria Kazan? Me amo, tápate vos, imbécil. Que cagas una picture en mí. Toma. Qué buena la respuesta. ¿Viste? Me amo, tápate vos, imbécil. No, yo le encuentro... Que gastas una picture en mí. Yo, vuelvo a repetir, tengo sentimientos en control, yo le encuentro todas las razones a ella, que ella es dueña de andar como quiera. Mientras no tenemos las ideas de los valores, correctamente, no va a andar en pelota en una playa, que no es nudista, estamos de acuerdo. Pero como uno la ha visto, tan regia, tan espectacular, porque si la Juana Pérez, ¿qué te importa? ¿Uno le va a sacar foto a la Juana Pérez? Ya, pero también tenemos que aclarar que en la televisión todas nos arreglamos, no, nadie sale sin maquillaje ni nada. No, no, sería ahí un cubo. Mentira, pero la gente dice que me veo más simpática, sin pintura, me veo más joven. Pero escúchame, ¿qué? Porque, claro, porque muchas veces uno quiere ir, no hay ahí, ir maquillada como puerta mexicana a la playa, uno va con su aceite en el pelo, con tus bloqueadores, con tus sombreros. Con tu chupaya. No, hay vestida así a la playa. ¿Pues alguna cosa? Jamás, no salió un traje de baño a ninguna parte. ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo que no hay en Aruba? No, pero es que estamos hablando de cinco años atrás por Raquel, y el cinco años atrás yo estaba así. Ajá, pero tú estás hablando de hoy día en Ocuparía. No, 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 yo solamente en mi casa. ¿No? Solamente en mi casa. ¿En serio? ¿Por qué, pata? Porque no, no, no me atrevería. ¿Pero traje de baño entero? Entero, entero. ¿Tampoco? No, o sea, traje de baño entero, precioso, yo tengo unos traje de baño precioso. Esta vez es un día. Tienes que ir donde una señora que vende una... No, casi la maté, weón. Tienes que ir porque... Maravillosos. Dos millones de dólares. Weón, casi... Maravillosos. Me tira mano a la cartera. ¿Cuánto le veo? Son israelitas la marca, maravilloso. Raquel, todavía lo tengo. ¿Sí o no? Hacen la inversión una sola y te dura hasta que te mueres. Te cierran con eso. Resultado, que voy y le hago caso y voy a unas tiendas. Ya. Elige y cómplate tres. Le digo y me dice cómplate tres y yo saqué dos nomás. Ya. Maravilloso. De cagar no se compró el tercero porque ya gané. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Y me gustó una cuestión larga. ¿Pero cómo te quedaba? Espera, déjame hablar, por favor. Déjala hablar. ¿Qué tomaste en la mañana? Has hablado todo el programa. Tómate un armoní o bate un armoní. Ya, perdón. Me dicen que... Basta ya. Perdón. Si es su día. Perdón. Áganle al circo solero. Búscate un... No, porque no hay asiento y me aburro. Me aburro. Ya. Te juro que no hablo más. Ya, espérate. Entonces, ¿a dónde ibas? ¿Viste que se me iba la onda? No, no. Es que a mí también se me fue. En los traje baños que te ibas a comprar dos. Entonces, veo colgando yo una cosa preciosa larga y le digo, perdón, ¿cuánto vale este? Me encantó. Sí, me dijo este. Es el único que queda, me dijo, vale 380 mil pesos. Le dije, seguro que me va a quedar chico. Y dos traje baños. Ya me empezó a doler el estómago. Y yo diciendo, la voy a matar hasta desgracia, pero la voy a matar. Le digo yo, ¿cuánto vale este traje baño? 280 y este vale, esta liquidación vale 222 mil pesos. 222. No te puedo creer. O sea, que la siquiera me te hembraba, me te hembraba. Casi la mató. Bueno. ¿Cómo te veías? Perdón, ¿puedo acontar, señor? No hablo más. ¿Cómo te veías cuando te pusiste ese traje baño? Son traje baños espectaculares. Porque se te amoldan todo, maravilloso. Te le van del poto, la pechuga, te la para, todo maravilloso. Sí, precioso, precioso. Resultado, que todavía no tengo. Yo usaba traje baño, yo llevo alguna parte usaba traje baño. Pero hace cinco años que nunca más. Porque yo me di cuenta que ya no estaba apta para traje baño. Para usar, perdón, para usarlo delante de la gente. Delante de la gente. Sí, sí, en lugar de público. Entonces, yo me pongo mi traje baño. Ayer estuve con mis hermanas. Mis hermanas también de traje baño. Pero mi parcela es cerrada, tú sabes. Yo tengo totalmente cerrado. No me permito que nadie vea mi parcela. Tú puedes ir, vayarte a pelota y nadie te va a sacar fotografía. Porque tengo todo cerrado. Un paréntesis, fundo, no parcela, señora. No, parcela, parcela. Entonces, solamente con mis hermanas o con mis amigos. Tu familia. Mi familia. Y ni siquiera con mis amigos. Solo tendría que ser muy de confianza. Mira, la pata, la pata. En piña no te vas a poner traje baño, pero choc. Con un peto. No sé. ¿Cómo con un peto? Con un peto que se me da la ponchera. La pata, señora, les voy a contar. La pata es muy, ay, no, no, no. Nos fuimos a Aruba. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a Aruba? Ya, pata. Cómprate esto. No, mira. ¿Sabes quién va a mirar comercial? Después les cuento la mi hijota de Aruba. Volvemos enseguida a tal parte. Oye, pero...